¡Suscríbete! 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 Te puedes quemar, si no me quieres, vete ya me ves Tú eres el pulace de mi corazón, parará, ya verás Eres picaflor y se te gusta picar, de flores flor ¿Y dónde están las mujeres? En la noche tú te fuiste con ella, en la noche te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti, y yo me quiero volverte a ver En la noche tú te fuiste con ella, en la noche te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti, y yo me quiero volverte a ver Yo quiero ver dónde están los caballeros que están bailando con zapitas bien bonitas ¿Dónde están los caballeros que están bailando con zapitas bien bonitas? ¡Démele la vueltita! ¡Démele la vueltita! ¡Eso! ¡Démele la vueltita! ¡Démele la vueltita! ¡Uy, uy, uy! ¡Oiganme con ese ruedito querido! ¡Ese ruedito! ¡Y vamos a ver el ruedito más grande! ¡Se hace llegar un disco, por favor! ¡Al ruedito más grande! Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta ¡Eso, qué lindo, qué lindo! ¡Así lo bailamos! ¡Muchas gracias a Vicente de Ferrer! ¡Esta es tu fiesta! ¡Uy! Quisiera borrar de mi alma El flumen rojo por ti En el cual de mi recuerdo Son instantes que he vivido Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más, te quiero Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más, te quiero ¡Eso, qué lindo! ¡Y dónde están los grupos más chéveres! ¡Dónde están los grupos más anteriores! ¡Eso, qué lindo! Así lo bailamos Y así lo disfrutamos ¡Ella, Juani! ¡Juntos a Vicente de Ferrer! ¡Y denle la vueltita! ¡Denle la vueltita! ¡Denle la vueltita! ¡Uy! ¡Quiero, quiero Respirarme de este amor Quiero, quiero Olvidarme de este amor Que me engaña Que su pena me atormenta Que me engaña Que su pena me atormenta ¡Eso, qué lindo! ¡Eso, qué lindo! ¡Y los dos somos! ¡Eso, qué lindo! ¡Eso, qué lindo! ¡Aquí lo bailamos! ¡Y dónde están las mujeres solteras! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Y por qué no se casan! ¡Juntos a Vicente de Ferrer! ¡Quisiera borrar de mierda Los momentos compartidos A mentar de mi recuerdo A mis padres que vivido Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más te quiero Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más, te quiero Fuiste mi alma, mi cariño con servidum Fuiste mi alma, mi cariño con servidum Mala suerte, nunca fui correspondida 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 Si no supiste a mí comprender Que a mi cariño no ganaste más Si no creía solo a tus palabras Si como tonto te amo yo pedí Si no creía solo a tus palabras Si como tonto te amo yo pedí Hasta que un día yo pude Que me engañabas con otro amor En ese instante me di la razón Con tanto dolor en mi corazón Quería correr, quería abrazarte Quería morir junto a ti mujer Pensando que estaba la noche cerco Y me di por olvidarla Esto que lindo, que lindo Y ya no seré más un pañolito mi amor Ya no seré más Que lindo, que lindo Así se baila Dios mío Oiga mi querido Y donde la familia es gracia Dios mío Muchas gracias Muchas gracias Y ya no seré más un pañolito 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 mi amor Y ya no seré más un pañolito mi amor Y ya no seré más un pañolito mi amor Y ya no seré más un pañolito mi amor Y ya no seré más un pañolito mi amor Y ya no seré más un pañolito mi amor Y ya no seré más un pañolito mi amor Y ya no seré más un pañolito mi amor Y ya no seré más un pañolito mi amor Como sufriste a mi comprendente, que a mi cariño lo ganaste más Y no creía solo en tus palabras, y como tonto mi amor yo te vi Y no creía solo en tus palabras, y como tonto mi amor yo te vi Hasta que un día yo pude ver, que me engañaba tu otro amor Y que pensarte, me haría razón, con tan dolor en mi corazón Quería poder, quería abrazarte, quería morir junto a ti mujer Pensando que estaba mal y se sudo, y me di por olvidarla ¡Eso! Hasta que un día yo pude ver, que me engañaba tu otro amor Y en este instante me haría razón, con tan dolor en mi corazón Quería correr, quería morir junto a ti mujer Pensando que estaba, una lucha tan sol, y me di por olvidarla ¡Uy! ¡Esto es listo! ¡Aquí se baila! ¡Malván hasta arriba los bailadores! ¡Malván hasta arriba! ¡Ahí vamos los bailadores! ¡Y dónde está el grupo Más Alegre! ¡Que vivan los pliostes! ¡Gracias! Gracias.